Hola buenas, hoy tenemos con nosotros el smartwatch modelo U80 de Hams One. Aquí vemos algunas de las cosas que tiene, como reproductor de música, que se conecta por micro USB, notificaciones de WhatsApp, de Facebook, que tiene opción de manos libres, aquí vemos que nada más, por aquí, Bluetooth Watch International, el modelo, el nuestro es el negro, y aquí viene pues especificaciones que tiene, a ver si consigo que enfoque bien, aquí nada, pues el tamaño, tiempo hablando, pues unas 3 horas, que tiene pantalla capacitativa, que eso significa pues que es táctil, vamos, que en modo de espera unas 160 horas, que la capacidad tiene 230 miliamperios, que se puede poner en varios idiomas, y que tiene pues contestador de llamadas para descolgar con el reloj, que tiene pues la agenda, tiene para medir los pasos, tiene un monitor de ver como duermes, el controlador de música por Bluetooth, que tiene alarma, también Bluetooth de cámara, que esto significa pues que se coge y se puede sacar una foto desde el móvil, desde el reloj, me refiero que como pulsador, sabes, que tú pones el móvil ahí, le das al reloj y sacas la foto, como a distancia, también de las noticias, que tiene vibración, tiene antipérdida, que significa que si se separa tantos metros el reloj del móvil, pues empieza a vibrar, también para que no te olvides de beber agua, también, y pues otra alarma más, vamos a sacarle de la caja, y aquí está, metido en este plastiquito, aquí le tenemos, voy a ver que más encontramos dentro de la caja, aquí tenemos el manual de instrucciones, que está en inglés, aquí la opción para bajarte la aplicación, y poderlo sincronizar perfectamente con tu smartphone, dejo por aquí las instrucciones, aquí se nos había quedado el cable de carga, todo esto lo voy a guardar aquí, vamos a ponerlo por aquí mismo, para que no estorbeamos, y vamos a ver, que este es el puerto de carga, mediante micro USB, que se conectaría, aquí, el micro USB, aquí, y esto iría, nos lo ponemos a cargar, aquí por ejemplo, y vemos lo que sale, voy a quitarle también esto, y aquí por ejemplo, bienvenido, ya nos dice, y se pone a cargar el reloj, vale, pues muy bien, vamos a retirar esto, el cable, esto lo cierro, voy a quitar el plástico protector, y aquí vemos, pues que tiene, pone, Hams One, del fabricante, del vendedor, vamos a encenderle el smartwatch, pulso aquí, una musiquita, y aquí tenemos ya el smartwatch, aquí tenemos un acceso directo para el bluetooth, si te vas a correr, para que te avise, para que te levantes cuando el tiempo llevas sentado, para que te levantes, como vemos aquí tiene tres botones, el del menú para atrás, el marcador de teléfono, y aquí el menú de todas las cosas, la opción, la agenda, el marcador, mensajes, llamadas, noticias bluetooth, la música, la cámara, me he metido en algo, y aquí tenemos la configuración, el antipérdida, power saving, pues que si quieres que esté en un modo, ahorro energía, me he salido, aquí, lo de que estás sentado, que te recomienda que bebas agua cada cierto tiempo, aquí pues por cada cuanto, te va a ir indicando que bebas un traguito de agua, para que te mida los pasos, y también te va a calcular las calorías, que has gastado, el modo para que te controle cuando, como es tu sueño, aquí te voy a decir sueño profundo, tiempo durmiendo, y que le des al estar, y ya vuelve a empezar, aquí en los settings vamos a ver que tiene, para la aplicación, para poner el reloj, para ponerlo en fecha, que vibre cada hora, el táctil, va muy bien, está muy bien el reloj, habría que sincronizarlo, la correa es de goma, esto como vemos, pues es metálico, y el ajuste es bueno, me lo voy a poner, aquí, aquí, dale sí, la goma, tenemos aquí para meter también esto, ya le tendría así bien puesto, a ver como hacemos para entrar, aquí dando al botón este, vale, y aquí ya pues es ir yendo a todas las opciones, es cómodo, se ve muy bien, y va muy bien el táctil, así que nada más, un saludo.